4, la dejo en el lugar, la dejo en el lugar, siempre mirándola me devuelvo, me devuelvo mirándola, y eso es, mirándola, ya, ahí estamos, cambiamos, mira, ahora, no es cierto, el pañuelo está en el hombro, y comienzan las palmas, palmas. Comienza a cantar la cantora, y comienza la vuelta en círculo, mira, vuelta en círculo, estoy caminando en una vuelta en círculo, vuelta por el lado del pañuelo, y quedo en mi lugar, ahí, media luna hacia el lado izquierdo, ya, caminando, 1, haciendo una media luna, caminando, 2, caminando, 3, caminando, 4, voy a mi lugar, esperando la vuelta, ojo, vuelta, cambio de lugar, mira, vuelta, vuelta, vuelta por el lado del pañuelo, al lugar, ya, al lugar, repetimos, ¿les parece? Repetimos, vamos, esto tiene que sabérselo al reino derecho, voy a hacerlo así el pañuelo a ustedes, para que ustedes estén con el pañuelito, vamos, atentos, voy a buscar la línea, del principio, voy a buscarla, caminando, el brazo, brazo, camino, 2, cambio de brazo, cambio de brazo, 3, cambio de brazo, última vez, y la voy a dejar al lugar, la dejo en el lugar, la dejo en el lugar, y me devuelvo, me devuelvo, ya, estamos listos, patito, ahora el aplauso, ahora vienen las palmas, palmas, todavía no, la música, todavía no, la música, todavía no, la música, patito, caminando, caminamos la vuelta, vuelta en círculo, vuelta por el lado del pañuelo, mira que está el pañuelo, vuelta por el lado del pañuelo, media luna, uno, otro ladito, dos, otro ladito, tres, otro ladito, cuatro, atrás, atrás, vuelta, cambio de lugar, vuelta, la miro a la línea, cambio de lugar, y vuelvo aquí al otro lado, patito, ¿lo podemos hacer con música en la primera parte? ya, dale, vamos, atento niño, con música, todos lo que hicimos, en el principio, vamos, 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 gracias, te llaman una consensida, amor y amores, que todito le doy mi vida, para tiene mi vida, a quien no llore, los rapas sufren mal las mujeres acá, lo ponen ya, la madre, mucho, Déjame que te llamen con una consentida Porque todo consigue mi vida con sus portillas Porque todo consigue mi vida con sus portillas Primero tu cariño, pido la cría Y después mi pasión, mi vida de noche y vida Déjame que te llame mi vida la consentida Eres la consentida Amor de amor, eco de un dedo Vale, 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 vale la música, eso es ¿Se entendió niños? Sí ¿Se entendió no? ¿Viste que es fácil? Ya estamos bailando cueca ¿Ya? Vino Vino Viste Más o menos Claro ¿Viste? Salió al tiro Salió al tiro Seguimos Elías uno Vuelta Vuelta, cambio de lugar Vino Vuelta, cambio de lugar Comienza Escovillado En el medio se juntan Mira, uno Voy a hacerlo acá al frente para que me miren Escovillado Uno Dos Tres Cuatro Vamos frente a frente con la niña Uno Dos Tres Cuatro Se corre un poquito para atrás Y viene la vuelta, cambio de lugar Vuelta, cambio de lugar Repetimos todo Repetimos todo Atentos Repetimos todo Voy a buscar la niña Voy a buscarla Brazo Eso es Cambio Dos La dejo Eso es, ahí la dejo Tres La dejo En el lugar Siempre mirándola Pañuelo Vuelta en círculo Caminando Vuelta en círculo Caminando Caminando Vuelta por el lado del pañuelo Vuelta por el lado del pañuelo Llegué a mi lugar Media luna Caminando Uno Dos Tres Cuatro Al lugar donde está Vuelta Vuelta Cambio de lugar Vuelta Cambio de lugar Ahí quedamos Ya Patito Con música Ahora niños Con música Atentos Vamos Dale ahora Con música Bailamos Se llama la consencida Amor y amores Que torito le doy mi vida ¿Para qué? Mi vida Pa' que piores Por rato Supre mal La mujer Es que acá Tú lo ponéis La más Pero mucho Más Dejame que te quede a mí La consencida Porque todo consigue Mi vida Con sus Por vidas Porque todo consigue Mi vida Con sus Por vidas Primero Mi perdiño Mi dolar Y después Mi pasión Mi vida Dejame 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 Eres la consentida, mi vida, amor de amor de Dios, pa' que vos lo decís, yo te lo digo, donde quiera que vayas, yo iré contigo, eres la consentida, mi vida, de noche y día. ¿Cómo estamos? ¿Vamos aprendiendo algo, no? Vamos muy rápido, contesten ustedes, a ver, ¿cómo estamos? Más o menos, más o menos, más o menos, bien, 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 muy bien. Eso, ya, está bien que la caminemos en la cueca así, ¿no es cierto? ¿Les parece o no? Yo, 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 mi pareja, mi pareja era mi perro. Bueno, ahora, comenzamos de nuevo, ensayamos, ¿listo? Vamos a dejar hasta la primera parte, a ver, todavía son dos y media, vamos, ¿qué pasó? ¡Gracias! Vamos, ya, del principio vamos, del principio, del principio, solamente caminando, caminando, ya, caminando, atentos, ya, bañuelo en el hombro, ahí, bañuelo en el hombro, listo para caminar, sin música, patito, ya, pongale música más, con música, chicos, vamos, con música, ya. Ya, patito, vamos. Voy a jugar. ¡Brazo! Se llama la consensucida, amor y amores, que todito le doy mi vida, para qué, mi vida, para que no llores. Los rapas sufren mal las mujeres que acaban, tú lo ponen, ya, tú lo ponen, ya, tú lo ponen. ¡Pero mucho! ¡Pero mucho! ¡Pero mucho! Déjame que te llame, la consensucida, porque todo consigue mi vida con sus portillas. Porque todo consigue mi vida con sus portillas. Dime amor, tu cariño, mi idolatría, mi vida es mi pasión, mi vida de noche y vida. Déjame que te llame, mi vida, la consensucida, eres la consensucida, amor de amores, que todito le doy mi vida, para que no llores. Dime amor, tu cariño, mi vida, para que no llores. Dime amor, tu cariño, mi vida, para que no llores. ¡Pero mucho! ¡Pero mucho! Eso es. ¿Qué les pareció niños? ¿Bien? Ya, ahora, anoten. Vamos, vamos a anotar aquí para que no se les olvide. Anoten. Al cuaderno, anoten, vamos. Anoten. Anoten. Para que no se les olvide, vamos. No, espera un poco. Espera un poco, no te preocupes, espera un poco. Espera un poquito ya, espera un poquito. Mira, aquí yo tenía un papelito ahí, mira, te veo, ¿no? Ahí está el paseo, ¿ves? Mira. ¿Se nota, no, chiquillo? ¿Se ve? Sí. Ya, anoten ahí, hagan el monito. Paseo, uno, paseo. Yo ya me lo tengo de memoria. El paseo, después... Paseo. Después, palmas. Mira, ahí está puerto, está puerto aquí en el dibujito, palmas. Dos, palmas. Hola, tío Aldo. Hola. Ay, qué bonito, tío Aldo, cómo bailaban los niños con su mamá, con su abuelita, con su papá. Así es, pues, tía Arica, que todos los niños bailan aquí. N participación de los apoderados. Está bien, pues, si yo les dije a los papás que tienen que bailar con los niños, me mandan el video con los niños, tía Jessica, tía Erika, perdón. Sí, de todas maneras. Después, vuelta al lugar, ahí está la vuelta al lugar, ¿ves? Vuelta al lugar. Tres, vuelta, tal como lo hicimos, vuelta al lugar. Cuatro, mira, aquí estaba el número cuatro. Media luna, son cuatro, ahí la puse yo, son cuatro. ¿Se acuerdan, chiquillos? Les puse las cuatro, ahí están. Media luna, cuatro, ahí están. Media luna, cuatro, ¿ves? Media luna. Profe. ¿Sí? Te escucho. En el paso tres. ¿Cuántas vueltas son en el paso tres? El paso tres me devuelvo. Ahí está el paso tres. ¿Cuántas vueltas? Una, dos, tres, tres, cuatro media luna. Cuatro media luna. Cuatro media luna. Ya. Una vuelta en un lugar. ¿Cuál era la una que no la vi? Ahí va la uno, ahí va la uno. Paseo. 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 Ahí les puse yo paseo, ¿eh? Para que noten, paseo. Espérate un poquito, vamos por parte. Paseo. Cosa que todos lo tengan, paseo. Dos. El dos está aquí. Se los voy a mandar en un dibujito, les voy a tomar una foto, se los voy a mandar con la profe, ¿ya? Para que no tengan problemas. ¿Ya? Paseo, dos. Palmas. Las palmas de las manos, ¿se acuerdan que se enfrentaban palmas de las manos? Sí. Tres. Mira, ahí estaba. Vuelta al lugar. ¿Ya? Vuelta al lugar. Cuatro. Media luna, que son cuatro. Aquí va el cinco, ojo. Cinco, 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 cinco. ¿Dónde está el cinco acá? Acá está el cinco, ahí. Ahí está el cinco. 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 Ahí está el cinco. Cuéntame. Vuelta, cambio de lugar. Vuelta, cambio de lugar. Ahí está. Vuelta, cambio de lugar. Vuelta, cambio de lugar. Número cinco. Vuelta, cambio de lugar. Número seis. Ahí está. Escobillado. Se juntan en el medio a hacer el escobillado. Ahí mira. Escobillado. Número seis. Escobillado. Número siete. Si voy muy rápido, me avisan. Número siete. Vuelta, cambio de lugar. Vuelta, cambio de lugar. Número ocho. Mira, voy acá abajo ya. Ocho. Ahí, ahí. Vuelta, cambio de lugar. Ahí, ahí estamos. Ahí está el número ocho, ahí. Zapateo. 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 Zapateo, ¿eh? Y por último, vuelta corta y final. Chiquillo. ¿Alguien le falta esto para que lo copiemos de nuevo? ¿Listo de nuevo? O ensayamos mejor. ¿Les parece que ensayamos? ¿Nos quedan a ver? Nos quedan diez minutitos. ¿Les parece si ensayamos? No, el nueve. ¿Cuál era? Nueve es vuelta, corta y final. Vuelta, corta y final. ¿Les parece si comenzamos de nuevo todos, chiquillos? ¿Listo? Sí. Ya. Dejen el cuaderno. Vamos, Piel Canelo. ¡Agancha a los gallos! ¡Vamos! Por un momento. Papito. Música, por favor. Te llaman la consensida, amor y amores, que tolito le doy mi vida. ¿Para qué? Mi vida, pa' que no llores. Los ratos sufren mal las mujeres acá. Tú no puedes recordar las malas, pero mucho malas. ¡Sí! Déjame que te llamen la consensida, porque todo consigues mi vida con sus porfidas. Primero tu cariño, mi idolatría, y después mi pasión, mi vida de noche y vida. Déjame que te llame mi vida a la consensida, que eres la consentida. Amor de amor, de amor, de colito le doy mi vida. Pa' que no llores. Te llaman la consensida, mi vida. Amor de amor, de amor, de amor. Pa' que no yo decidí. Yo te quiero ir. No te quieras que vayas, mi vida yo y te lo pico. Eres la consensida, mi vida, de noche y vida. Ah, 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 ah Te llaman la consentida, amor y amores Que tolito le doy mi vida, para ti Mi vida, para que no llores Los rapas sufren mal las mujeres que acaban Tú lo pones ya, tú la amas, pero mucho Déjame que te llame la consentida Porque todo consigue mi vida con sus portillas Porque todo consigue mi vida con sus portillas Primero tu cariño, mi idolatría Y después mi pasión, mi vida, de la noche y mi vida Déjame que te llame mi vida La consentida Eres la consentida Amor de amor Que tolito le doy mi vida, para que no llores Eres la consentida, mi vida Amor de amor Que tolito le doy mi vida, para que no llores Que tolito le doy mi vida, donde quiera que vayas Mi vida, yo vine contigo Eres la consentida, mi vida De noche y día Ah, ah, ah Ah, ah, ah Otra patita, un patita Vamos, nos quedamos una última cueca Vamos Última cueca, vamos Última cueca, Chocoyo, vamos Se llama la consentida Amor de amor Amor de amor Que tolito le doy mi vida, para que no llores Mi vida, para que no llores Por la paz, sufre mal la mujer Es la consentida Tú lo ponéis La mamá Pero mucho Déjame que te llame la consentida Porque todo consigues mi vida, con sus portillas Porque todo consigues mi vida, con sus portillas Primero tu cariño, mi idolatría Y después mi pasión, mi vida, de noche y día Déjame que te llame la consentida Eres la consentida Amor de amor Que tolito le doy mi vida, para que no llores Eres la consentida, mi vida Amor de amor Para que no llores Que yo te lo digo Donde quieras que vayas Mi vida, yo voy de contigo Eres la consentida Mi vida, de noche y día Amor de amor